¡Suscríbete al canal! En el cambio de ministerio, que pasamos a ser Ministerio de Economía y Ministerio de Producción, no tuvieron en cuenta las cajas. Entonces no hay una caja, no hay un fondo donde depositar la plata. Por eso no se cobran las multas. Y eso es algo que la nueva gestión hizo un cambio de ministerio y no tuvo en cuenta tal proceso administrativo. Yo no soy abogada, explíquemele usted. ¿Cuántas multas hay en cuenta? Una sola. Y en reiteradas oportunidades se preguntó. ¿Cuál es el criterio que hace falta para empezar a cobrar las multas? Y nos han contestado. Eso se define políticamente a otro nivel. ¡Hágase cargo! El traspaso de un ministerio a otro lleva a ti. Bueno, está bien, pero veo que lleva menos tiempo, bastante más tiempo. Los destinos son bastante más rápidos.